¿Qué tal amigos? Ahora nos conectamos directamente con Joseph que está de estreno con su nuevo sencillo Perpetua. ¿Cómo te encuentras? Tranquilo, todo bien. Estamos activos aquí en casita. Como debe ser. Bueno, háblanos de ese nuevo sencillo, ese tema que ya está rompiendo récord en Puerto Rico y que habla de una relación complicada. ¿Cómo va la cosa? Bueno, realmente, sumamente bien, gracias a Dios. Como tú dijiste, va súper bien en Puerto Rico. Creo que número 3 o número 4 en la laptop de YouTube. Y el tema me encanta. Realmente tiene un feeling bien chévere. Desde la pista hasta la composición, ¿no entiendes? Como que son cosas que pasan en la vida, ¿entiendes? Hay mucho hacer música, sí. Hay mucho hacer música con un sentido. Música que la gente se identifique. Y hay mucha gente que quiere estar con esta persona, pero esa persona está en el vacilón o por el lado. Y estás como que, estás para ella full y ella está para otra vuelta. Y es como todo, ¿me entiendes? Como que el tiempo de Dios es perfecto. Creo que mucha gente se puede identificar con el tema y de eso se trata. ¿Qué es lo que te mantiene enfocado para poder seguir sacando música, seguir conquistando a tus fanáticos en medio de estos tiempos que puedes representar a usted? Bueno, estos tiempos son cruciales, como tú dices, ¿verdad? Pero ahí es donde más hay que apretar y echar mano, ¿me entiendes? Meter mano. Y de eso se trata, de eso se trata. Creo que eso es lo que me motiva. Cada día son más las personas que quieren escuchar mi música y se identifican con la música y me escriben por Instagram. He hecho, está en ese estado brutal, me identifico a full. Bueno, José, te deseamos de mayor a los éxitos siempre. Estamos muy felices por todo lo que estás alcanzando, así que muchas bendiciones. Gracias, mi amor. Cuídate.